Un momento inédito en la historia. Promesas que incluso llegaron antes de lo esperado por parte del líder norcoreano abrieron este primer paso del encuentro no registrado de un presidente estadounidense en ejercicio con un líder de Corea del Norte. He decidido dejar el pasado atrás y voy a firmar un documento histórico. El mundo va a ver un gran cambio. El presidente Kim tiene ante él una oportunidad como ninguna otra para ser recordado como el líder que llevó a su pueblo a una gloriosa nueva era de prosperidad y seguridad. Así quedó plasmado para la historia el resultado de este que ha sido definido como un primer paso tanto por expertos que apoyan como por quienes cuestionan el encuentro de ambos líderes. Si bien el documento firmado reitera la intención de desnuclearización total de la península coreana, no establece específicamente que el proceso sea irreversible o un mecanismo de verificación. Será verificado, será logrado a través de muchas personas allá y mientras desarrollamos cierto nivel de confianza. El secretario Pompeyo ha hecho un trabajo fantástico. Ni la administración Trump ni organismos internacionales como la ONU esperan menos de Pyongyang que la desnuclearización total de la península coreana. De ahí la trascendencia de lo que los próximos encuentros entre altos funcionarios de ambos países establezcan mecanismos de verificación y de no repetición. Esto es una completa desnuclearización de Corea del Norte y será verificada. Además de aparecer en igualdad de condiciones frente al presidente estadounidense, pese a su cuestionado récord de violaciones a los derechos humanos, Kim Jong-un se llevó una promesa de Donald Trump como contrapartida por su promesa de desnuclearización. Frenaremos los juegos de guerra, lo que nos ahorrará grandes sumas de dinero, a menos que veamos que las futuras negociaciones no marchan como deberían, pero ahorraremos mucho dinero. Además, creo que esto es muy provocador. Según el presidente estadounidense, el mundo no tendrá que esperar mucho tiempo para ver resultados concretos frente a la desnuclearización de la península coreana. De los misiles que están probando, el sitio va a ser destruido muy pronto. Al cierre de su encuentro con Kim Jong-un, el presidente Donald Trump aseguró que está dispuesto a invitar al líder de Corea del Norte a la Casa Blanca. Celia Mendoza, Voz de América, Singapur.